bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma mensaje de los ángeles para ti señales divinas del cielo escúchalas con tu corazón aprende a reconocer tu propia luz y sabrás cómo manejar tu energía y el brillo que deseas expandir tú eres la expansión de la luz tú eres la expansión del amor siempre recréate con tu luz esa luz divina de la creación pon atención en este momento en tu vibración siente la fuerza divina del amor como se expande en plenitud es posible que puedas dejar atrás tus emociones negativas que están frenando tu vida simplemente vuelve a sentir tu verdadera esencia tu ser hoy sano tus heridas siente como te envuelvo a través del amor la sanación llega a ti siente tu poder siente la fuerza divina de dios eres tú capaz de poder ver hacia adelante observar nuevos caminos dirigirte sobre esos senderos llenos de nuevas oportunidades simplemente tienes que enfrentar todos estos nuevos cambios que se te presentan dejar atrás sin que te confundan todos los pensamientos negativos que llegan a tu mente sin que te confundan esas ideas que te revuelcan día a día y no te dejan expandir puedes en este momento dejar todo que se vaya que te liberes es el momento de expandir tu luz es el momento de avanzar tener paciencia todo lo que estás sintiendo es perfecto aprende estar contigo mismo en todos los momentos en el aquí y en el ahora solamente concéntrate en tu luz deja que tu vida te empodere te encamine hacia las mejores oportunidades cada día haciendo lo mejor aceptando el cambio con amor sin confundirte simplemente deja que el amor resuelva y libere el rencor el resentimiento el miedo o el dolor avanza y evoluciona porque eres la luz plena de la creación recuerda que nosotros tus ángeles siempre estamos contigo sanándote y ayudándote a liberar todas las heridas que necesitas para poder avanzar y para poder seguir hacia adelante a veces está costando trabajo pero simplemente empodérate y pon fuerza dentro de ti con todo el poder que tienes dentro de ti para poder llegar a ser un gran ser humano ahora tienes todas las puertas abiertas ahora simplemente camina hacia tu mejor bienestar y hacia tu felicidad recuerda que eres un gran ser de luz lleno de amor nosotros estamos guiándote siempre pide nuestra ayuda estaremos contigo en todo momento ábrete a recibir con amor y luz todas las bendiciones de la creación gracias 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 por suscribirte y compartir estos mensajes divinos de la creación gracias a todos los mensajes divinos de la creación